Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sol389 y bienvenidas una vez más al canal. En esta ocasión te traigo un maquillaje muy fácil, muy sencillo y hecho solamente con productos de Bisú. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una sombra de transición. Estoy utilizando una en color salmón y la verdad es que me gustan mucho estas sombras individuales de Bisú. Son de mis sombras favoritas porque son súper pigmentadas y son muy muy fáciles de trabajar. Y más si eres novata como yo. Después para marcar un poquito más la cuenca voy a tomar una sombra anaranjada muy potente y la vamos a ir aplicando de a poquitos para poderla difuminar muy bien y que no quede ningún corte extraño. La vamos a enfocar más que nada en la cuenca del ojo. Para el párpado lo que voy a utilizar es una sombra anaranjada con destellitos morados. Esta sombra en cámara se ve muy rosada pero en persona es más anaranjada y la verdad es que me gustó mucho como se veía el resultado. Estos destellitos y este tono anaranjadito como coral hace que le den muchísima luz al ojo y la verdad es que si tú tienes ojitos color miel o verdes va a hacer que se destaque. Para iluminar el arco de la ceja voy a utilizar esta sombra vainilla que es mate y es de mis sombras favoritas y por eso se ve tan utilizada porque de verdad me encanta. Ahora voy a delinear mi ojo pero solamente lo voy a hacer en la línea inferior de agua y voy a marcar un pequeño rabillo al final de mi ojo nada más para darle una forma un poquito más rasgada porque mis ojos son muy redondos. Voy a aplicar un poco de la sombra anaranjada potente, la del cuarteto, debajo de mis pestañas inferiores para ayudar a difuminar el tinta light negro. Para las pestañas estoy utilizando mi máscara de pestañas ahorita y la verdad es que me gusta mucho como me deja las pestañas. Me las alarga y me las separa de manera muy muy bonita. Para el rubor voy a utilizar este tono arena y lo voy a utilizar como contorno y rubor. La verdad es que me gusta mucho utilizar este blush cuando estoy utilizando colores tan cálidos porque siento que complementa bastante bien el look y aunque se me rompió lo tuve que volver a armar porque de verdad es que es precioso este tono. Todos los rubores de Bisú de verdad es que son preciosos, son muy bonitos y son bastante efectivos. Para sellar todo mi maquillaje voy a utilizar el polvo translúcido de Bisú y si te estás preguntando qué base estoy utilizando, estoy utilizando la nueva base de Bisú y si tú quieres saber qué es lo que pido al respecto de ella te voy a dejar en la caja de información un link para que vayas a ver mi reseña. Ya por último me voy a encargar de los labios y lo primero que voy a hacer es delinearlos con este Tintaline en el Toro 09 es un tono coral, aunque en cámara se ve muy anaranjado, es un tono coral muy bonito y la verdad es que me gusta mucho cómo se fijan los labios. Y de labial voy a utilizar este labial nude, es el tono 119, es un nude como café. La verdad es que a mí me gusta mucho, es de mis primeros labiales nude, uno de los primeros que siento que se me ven bien, que no se me ven demasiado mal, demasiado extraños. Y la verdad es que me gusta muchísimo la textura de los labiales de Bisú. Si bien no son mates, no son demasiado brillosos, son bastante cremositos y humectan bastante bien el labio. Y pues este es el look completo hermosa, espero que te guste. Si quieres ver más fotografías sobre el look, te voy a dejar los enlaces a mis redes sociales porque ahí van a estar publicadas las fotos. Y pues nada hermosas, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si te gustó no olvides dejarme un like arriba, dudas, comentarios, sugerencias y demás. Siéntate libre de dejármelos acá abajo en los comentarios que yo debería de otros y cada uno de ellos y aunque me tardo, siempre, 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 siempre respondo. Enlaces a mis redes sociales te los voy a dejar en la cajita de información por si te interesa seguirme en ellas, pues allá nos vemos, espero que sí. Y no se te olvide que nos vemos el próximo 21 de noviembre a las 2 de la tarde en la explanada del Zócalo, justo donde está el Asta, pues ahí, ahí nos vamos a encontrar. Espero que puedas ir, que si no puedes ir, pues no importa, ya será para la próxima. Y muchas, muchas, muchas gracias por seguir viendo mis videos. Ahora sí hermosas, ya me voy, te mando un beso y hasta la próxima. Bye. Ah, por cierto, el evento de nuestra reunión, te voy a dejar acá abajo en la cajita de información también el link directo para que veas bien todos los datos sobre el evento, ¿sale? Bye.